Onda Cero Sierra. La Sierra en la Onda. Mónica Rodríguez. Mundo Social de la Sierra. Todos los jueves en La Sierra en la Onda. Hoy tenemos también Relato Solidario con Marolayo, que nos va a contar un poquito lo que han hecho en este mes de julio, las causas que Cinco Palabras apoya, con su sede, como ya saben, aquí en la sierra, en Colmenarejo Mar. ¿Qué tal? Hola Mónica. Ya se acaba el mes de julio y este mes hemos estado ayudando con nuestros relatos solidarios a la causa Asturias por África, una ONG sin ánimo de lucro que lucha por la superación de las desigualdades e injusticias en las que se ven sumidos los pueblos de África. Te voy a leer el relato que ha escrito nuestra escritora solidaria Lía con las palabras que nos regaló el violinista Jorge Stratt. Este músico compagina ser líder de su banda Stratt y tocar en la banda que hace la gira mundial de Aram Maliki Ani. Las palabras han sido arte, escenarios, niños, público y cultura. Y el relato de Lía dice así. Elijo a amarte y mi corazón se libera. Me elevo por encima de los sueños que nos separaban y creo una realidad acorde a tu alma y a mis defectos. Fragmentos de arte y confusión que exhalaban de tu boca haciendo que el deseo se concentre en un instante fugaz. Escenarios cambiantes que convergen en esta extraña realidad. Somos niños, tú y yo, en total soledad. Desnudos ante un público carente de ternura, cultura de la hipocresía que devora la fragilidad. Seremos valientes, seremos uno, elijo a amarte. Aunque sea poquito intentarlo, yo lo he hecho, es muy gratificante, se lo recomiendo.